¡Muy pero muy buenas! ¿Cómo están? Espero que 10 puntos y bienvenidos a otro video. Bueno, hoy les voy a pasar este temazo de esta icónica banda, primera vez que hago un tutorial de ellos, pero antes quiero mandar un saludazo para los aportantes Marco y Eduardo Secchino. Muchísimas gracias, brothers de corazón, por su colaboración, eso me ayuda una banda para poder seguir a full con esto. Y bueno, retomando, como dije antes, les voy a pasar este temazo. Hoy les voy a mostrar cómo tocar Sure Know Something de Kiss en esta versión para guitarra acústica criolla eléctrica, lo que tengan a mano, todo sirve. Mientras tengas 6 cuerdas, adelante. Recontra temazo de los Kiss, que no pueden no saberse bajo ningún punto de vista. Y bueno, como siempre, les voy a pasar acordes, rasgueo e inclusive el solo de guitarra para que lo puedan tocar lo más completo que se pueda, lo más parecido posible, como bien acostumbramos acá en este canal. Y bueno, si te interesa aprender este temazo, quédate hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. Y si sos nuevo por acá, arrimate al fogón suscribiéndote al canal y activando la campana de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video. Y bueno, sin más preámbulos y más vueltas, vamos a ver qué onda, cómo se toca este temazo de Kiss, Sure Know Something. Empecemos. Muy bien, acá estamos, vamos a ver qué onda, cómo es el asunto, cómo es la cuestión. Y bueno, este temazo está en la tonalidad de Mi. Ahí. De Mi menor. Y bueno, vamos a empezar con la intro. Esto no nos corresponde, pero lo podemos hacer tranquilamente. Les voy a pasar la intro del bajo, que está buenísima. Así es como empieza la canción, ¿no? Esta intro la podemos tocar tranquilamente en la guitarra y sonaría algo así. Un, dos, tres, cuatro. Y arranca la estrofa, ¿no? Hermosa la intro del bajo. Y bueno, para empezar vamos a hacer un arrastre, así. Podemos arrastrar desde el traste 12, del 14, más o menos. Así, con la sexta cuerda. Ahí, un arrastre. Ahí, arrastramos. Y después tocamos la sexta al aire. Ahí, un sonido cortito. Y después empezamos con el riff. Vamos a tocar la quinta cuerda en el traste 7. Después traste 5. Traste 7 de la sexta. Después volvemos. Traste 5 de la quinta. Traste 7 de la quinta. Ahí va. Ahí va. Y después hacemos. Quinta traste 7. Traste 5. Sexta traste 7. Traste 3 de la sexta. Traste 5. Ahí va. 3, 5. Y después. Traste 5 de la sexta. 3 al aire. Sexta. 3, 5. Después. Traste 5. 3 al aire. 5, 7. Ahí va. Y después hacemos. Traste 5 de la quinta. 7, 5. Sexta traste 7. Y traste 5. Ahí va. Y por último. Hacemos cuarta traste 7. 5. Quinta traste 7. 5. Y. Acá ya ponemos el acorde. Esto es un Mi menor séptima. Ahí va. Cuarta traste 7. 5. Quinta traste 7. 5. Y. Acá tocamos la quinta ya con el acorde puesto. Así. Y hacemos este arpegio. Y arranca la estrofa. El acorde es así. Ahí. La cejilla. Traste 7. Segunda traste 8. Y cuarta traste 9. Ahí va. Y acá tocamos. Quinta. Segunda. Tercera. Cuarta. Segunda. Tercera. Cuarta. Ese sería el arpegio. Quinta. Segunda. Tercera. Cuarta. Segunda. Tercera. Cuarta. Ahí va. Esa es toda la intro. En realidad la hace el bajo pero se puede hacer tranquilamente en la guitarra. Ahí va. Ahora sí. Pasemos a la estrofa. La estrofa tiene tres acordes. Tiene para empezar el Mi menor séptima. Obviamente. Ahí. Tal cual como lo vimos. Ahí. Después el otro acorde es un La menor séptima. Así. La cejilla en el traste 5. Y la quinta en el traste 7. Igual le dejo la imagen acá. Ahí va. La menor séptima. Y el tercer acorde es este. Un Si menor séptima. La cejilla en el traste 7. Y la quinta en el traste 9. Ahí va. Ahí va. Esos tres acordes. Para la estrofa. Y ahora les paso bien el rasgueo y todo eso. Bueno. No me sé la letra. La voy a tararear como para que seguien. La estrofa sería... El rasgueo sería así. Ahí va. Hacemos dos rasgueos para abajo. Frenamos. Y después... Ahí. Rasgueo para abajo. Frenamos. Rasgueo para abajo. Rasgueo para abajo. Esto para abajo nada más que como que vamos muteando. Así. Se puede hacer para arriba también así. Ahí. Por ejemplo. Ahí. Pueden hacerlo para arriba también. Ahí va. El rasgueo lo pueden hacer como ustedes quieran. Pero tienen que hacer esto. Apretar y soltar el acorde. Para que se mutee el sonido. Ahí va. Apretamos, soltamos. Apretamos, soltamos. Ahí. Apretamos. Soltamos. Apretamos, soltamos. Apretamos. Soltamos. Y así. Y el rasgueo como ustedes quieran. Para abajo, para arriba. Eso a criterio de cada uno. También pueden tocar las cuerdas muteadas así. Ahí ven como que... Vieron que acá toco las cuerdas muteadas así. Ahí. Ahí va. Son distintas formas de hacerlo, ¿no? Lo más fácil es hacer esto. Ahí va. Todo para abajo. Apretando y soltando. Mi menor séptima. Lo mismo en el La menor. En el La menor séptima. Ahí. Ahí. Apretamos, soltamos. Apretamos, soltamos. Lo mismo en el Si menor séptima. La menor séptima. Y cuando volvemos, cuando cerramos la primera estrofa, cuando caemos en el Mi menor séptima, hacemos el arpegio. Quinta, segunda, tercera, cuarta, segunda, tercera, cuarta, nada. Y volvemos a repetir lo mismo en la segunda estrofa, digamos. La menor séptima. Y ahí vamos al estribillo. Antes de ir al estribillo, nos quedamos en el Mi. Hacemos un Mi en quinta acá. Le damos ese suspenso. La quinta, en el traste siete. Y tercera y cuarta, traste nueve. Y la sexta, la irena. Todo rasgueo para abajo, como acompañando la batería. Es el suspenso antes de ir al estribillo, ¿no? Ahí. Ahí vamos al estribillo, ¿no? Y ahora pasemos al estribillo, que tenemos dos acordes nomás. Para el estribillo tenemos Re mayor, así. Primera y tercera en el traste dos. Y segunda, traste tres. Acá no tiene que sonar la sexta. Por ende, la tapamos con el dedo pulgar, así. Para que nos suene. Ahí va. Re mayor. Y el otro acorde. Do mayor. Segunda, primer traste. Cuarta, segundo traste. Y quinta, tercer traste. Y acá también tapamos la sexta. Para que nos suene. Ya. Esos dos acordes. Entonces, venimos de la estrofa. Con el Mi en quinta, acá arriba. O lo pueden hacer acá abajo, si quieren, también. Ahí. Ahí. Para que suene más grave, ¿no? Sexta al aire, quinta y cuarta traste dos. Entonces, el estribillo sería. Acá hacemos como una bajada. Y volvemos a la estrofa. Entonces, para entrar al estribillo, hacemos. Hacemos do, re. Ahí va. Después de hacer el suspenso acá. Hacemos do, re. Se puede hacer acá con acordes así. O si no, acordes en quinta. Esto en realidad está tocado con guitarra eléctrica. Por ende, hacen acordes en quinta, ¿no? Pueden hacerlo así. Quinta traste tres. Y tercera y cuarta traste cinco. Pueden tocar la segunda también. En el traste cinco. Así. Y el re lo mismo, así. Quinta traste cinco. Y segunda, tercera y cuarta traste siete. Acá. El rasgueo pueden hacer todo para abajo, así. Ahí. Todo para abajo. Y cuando dice Sure No Something, así. Tiramos el do mayor, así. Y hacemos esta bajada. Do mayor. Le pasemos quinta traste dos. Al aire. Sexta traste tres. Ahí. Do mayor. Quinta traste dos. Al aire. Sexta traste tres. Volvemos al re. Re es lo mismo. Do bajada. Y para finalizar. Do bajadas. Hacemos la bajada. Y al toque. Hacemos do re. Ahí va. Ahí tenemos todo el estribillo. Lo pueden hacer con acordes así, abiertos. O acordes en quinta. Baja. Así, ¿no? Ahí va. Esa es toda el estribillo. Después se repite la estrofa. Segundo estribillo. Y ahí creo que viene el solo, ¿no? Ahora les paso el solo. Ah, alto solo. Y bueno, para entrar al solo, venimos del segundo estribillo. Ahí. Re. Y ahí al toque hacemos el mi menor. Y entramos al solo. Hacemos la bajada. Quinta traste dos. Al aire. Sexta traste tres. Y. Hacemos dos rasgueos con el mi menor. Cuarta y la quinta traste dos. Y ahí al toque enganchamos el solo. Ahí va. El primer shite es este. Ese. Para hacer el solo, empezamos tocando la quinta. Arrastramos del traste dos más o menos. Al traste siete. Y después. Tercera traste nueve. Y cuarta traste nueve. Y le damos el vibrato este. Para que quede con onda. El vibrato es esto. Agitar la cuerda para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Ahí va. Y después hacemos. El segundo shite. Hacemos quinta traste cinco, siete. Hacemos una ligadura acá. Tocamos la quinta. Ahí. Traste cinco. Y apoyamos ahí en el traste siete. Que suene solo. Ahí. Quinta traste cinco, siete. Cuarta traste cinco. Y después hacemos. Arrastramos del siete al nueve. Sobre la cuarta. Ahí. Ahí va. Y después. Tercera traste siete. Nueve. Siete. Nueve. Subimos al traste once. Arrastrando. Del nueve al once. Sobre la tercera. Ahí va. Después. Tercera traste once. Estiramos. Bajamos al traste nueve. Ahí va. Después nos vamos acá arriba. Ahí va. Hacemos ese shite. Ahí va. Bueno, esto es más para guitarra eléctrica, ¿no? O para guitarra acústica. Si es que tienen el corte este acá. Porque si no se les complica llegar acá arriba. Entonces hacemos. Tercera traste doce. Tercera traste catorce. Estiramos. Hacemos el bending. Primera traste doce. Ahí va. De vuelta a la tercera traste catorce. Estiramos. Primera traste doce. De vuelta a la tercera traste catorce. Segunda traste quince. Tercera traste doce. Ahí va. Vamos vuelta. Tercera traste catorce. Ahí va. Y después hacemos. Ahí va. Segunda traste doce. Quince. Primera traste doce. Quince. Ahí. Primera traste doce. Segunda traste quince. Primera traste doce. Ahí va. Ahí va. Arrastramos del quince al diecisiete. Sobre la segunda. En realidad esto se hace estirando así. Pero bueno. Como yo tengo acústica me cuesta. Pero en la eléctrica se estira. O sea. Se paran en el traste quince. Y estiran. Estiran hasta llegar hasta esta nota. Y por último hacemos. Ahí va. Esto también se hace estirando. Ahí. Arrastramos del diecisiete al diecinueve. Sobre la segunda. Volvemos al diecisiete. Quince. Ahí. Y. Arrastramos del diecisiete al diecinueve. Sobre la primera. Ahí va. O si no. Estirando. Si tienen eléctrica. Ahí va. Ahí está todo el solo de guitarra. Y después del solo. Viene una parte suspensiva. Digamos. Más tranqui. Así. Con arpegios. Digamos. Mi menor séptima. La menor séptima. Si menor séptima. La menor séptima. Mi menor séptima. Así. Haciendo arpegios. Quinta. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Segunda. Tercera. Cuarta. En el caso del la. Pueden hacerlo así. Solamente haciendo una cejilla. Así o así. Tocando la quinta. Y segunda. Tercera. Y cuarta. Traste cinco. Si lo hacen así. Sería. Quinta. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Segunda. Tercera. Cuarta. O si no. Así. La sexta. En el traste cinco. Sexta. Segunda. Tercera. Cuarta. Sexta. Segunda. Tercera. Cuarta. El si menor séptima. Ahí. Solamente apoyando el dedo índice. En el traste siete. Y tocamos sexta. Segunda. Tercera. Cuarta. Sexta. Segunda. Tercera. Cuarta. Después volvemos al la menor séptima. Y después mi menor séptima. Pueden tocar la sexta también. En el mi menor. Sexta. Segunda. Tercera. Cuarta. Sexta. Segunda. Tercera. Cuarta. Porque la sexta es el mi. La misma nota. Y así se toca la última estrofa. Arpegiando así. Ahí. Y viene el último estribillo hasta el final. Así se va en fade out la canción. El re. Do bajada. Do bajada. Re. Así hasta el final. Y bueno. Ahí están todas las partes de la canción. Espero que se haya entendido más o menos. Espero que le puedan agarrar la mano. Y ahí ya tienen un temazo más para la guitarreada. Para el fogón. Ya pueden tocar completísimo este temazo de Kiss. Y bueno. Hasta acá el video de hoy. Si les fue útil. Háganmelo saber abajo. En los comentarios. Si les gustó. Déjenme su pulgar arriba. Compartir. O lo que sea. Si llegaste hasta acá. Muchas gracias por estar ahí. Y nos estamos viendo la próxima. En el próximo video. Se me cuida mucho. Y les mando un gran abrazo. Guitarero. Y les mando un gran abrazo. Y les mando un gran abrazo. Y les mando un gran abrazo. Y les mando un gran abrazo.